Por tercer año consecutivo ofreciendo a los alumnos del PEAM y a los docentes y en general a la comunidad que día a día va construyendo este espacio de inclusión social y de amistad y de aprendizaje, es ofrecerles este homenaje bueno, esta vez también con una actividad artística inédita porque por primera vez juntamos el coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto con el coro del PEAM, digámoslo con propiedad, ambos coros de la universidad los de adultos mayores y el coro, bueno, la gente que está en la universidad Con nuevos talleres y renovación constante, ¿cuáles han sido los objetivos que se han trazado para este 2018 desde el programa educativo de adultos mayores? Bueno, sí, tenemos algunos talleres nuevos como este que les decía un taller de rodaje de películas a cargo de una directora de cine o un taller también de proyección de cine que mañana se inaugura también como parte del Viernes PEAM Cultura y bueno, tenemos muchos proyectos para este año un evento importante que es un congreso nacional para adultos mayores el tema es los adultos mayores en los contextos de complejidad actual desde un punto de vista educativo además tenemos el plan de reanimar las unidades de gestión que son talleres muy importantes para el PEAM porque sus alumnos son alumnos que hace muchos años que van al PEAM y están preparados para de alguna manera devolverle a la sociedad lo que han aprendido en el programa entonces a través de las unidades de gestión tenemos planificado trabajar en lugares de encierro, en geriátricos, en salud mental y en escuelas, en bibliotecas, con organizaciones sociales como lo venimos haciendo pero este año le queremos dar mucho más énfasis e incorporar nuevos talleres a esta dinámica de unidad de gestión ¡Gracias!